Bienvenido. Neuroradiólogo. ¿Lo oí que bien? Sí. ¿Cómo está el doctor? ¿Cómo está bien? Un placer. Bueno, le quiero hacer una pregunta nada antes, porque no se asuste, porque no le voy a preguntar, le voy a preguntar por lo que lo invitamos. Pero en el caso de Silvina Luna, que recién contaban y leían un informe donde contaban que... Se me fue. Cónico nev... Cuando tenés la infección generalizada. Generalizada. Sí, el shock séptico. Cuando pasa eso, no hay vuelta, no se vuelve. Bueno, hay muchas causas que te pueden dar un shock séptico, en realidad. A ver, explique, porque yo lo expliqué, yo soy apenas un parodista. El shock séptico es una infección en todo el cuerpo. La sepsis es una infección generalizada. Generalizada. Y el shock séptico, bueno, es una sepsis avanzada que repercute en diferentes órganos, o sea, la presión arterial. Y bueno, es un cuadro extremadamente grave. No, es que no tiene vuelta atrás. ¿No tiene vuelta atrás? No, no, no. No es que no tiene vuelta atrás. Sí, en algunos casos se puede revertir. Depende de la causa, depende del estado del paciente. Digo, dependen de muchas causas. Yo la verdad no seguí el caso, así que no. No, no, está perfecto. No lo voy a meter en ese. Pero yo sé que no está en el caso. Pero si se vuelve, si uno recupera, puede quedar con secuela de algunos órganos. Es como le digo, depende de la causa, depende del estado del paciente, depende de cada caso puntual. Hay algunos casos que quedan sin secuelas, otros quedan con secuelas, otros mueren. Es un caso grave. Bien. El ACB. Uno se hace millones de preguntas, ¿no? Porque si le puede pasar a cualquiera, a cualquier edad, hay ACB que uno lo puede tener y no se da ni cuenta y no tiene repercusiones. Vayamos por partes. Bien. ¿Hay edad para un ACB? No. Primero de todo, definir lo que es un ACB, ¿no? Vale. O sea, para definir lo que es un ACB, la sigla significa ataque cerebrovascular, o stroke en inglés. Ataque cerebrovascular es un evento brusco. O sea, es una interrupción brusca. Al flujo sanguíneo. Hay dos tipos de ACB. El ACB isquémico, que es una oclusión en el flujo sanguíneo cerebral, una interrupción en el flujo. Nosotros tenemos arterias que van del corazón, siguen su trayecto hacia el cerebro, en este caso. Y si nosotros interrumpimos, ponemos una barrera. Para de circular la sangre. Un trombo, generalmente un coágulo, puede salir de la carótida, puede salir del corazón, puede formarse in situ, es decir, en la propia arteria, interrumpe el flujo sanguíneo cerebral. Eso se llama ACB isquémico. No hay más flujo, no hay más oxígeno, el cerebro comienza a morir. Que ahora le voy a explicar un poquito más de eso. El otro tipo de ACB es el ACB hemorrágico. ¿Qué es? Y bueno, es la ruptura vascular. Rompe. ACB isquémico. Rompe la arteria. Rompe la arteria. Hay diferentes causas, por ejemplo, aneurismas, malformaciones, cantidad de causas. Estadísticamente, el 80% son isquémicos, donde se interrumpe el flujo. El 20% son hemorrágicos. Y para que usted tenga una idea de lo que es la importancia de este tema a nivel mundial, es la tercera causa de muerte y es la tercera causa de años de vida potencialmente perdidos. ¿Qué significa esto? Y que puede quedar con secuelas invalidantes, mentales o físicas. Esto no solo trae problemas en el paciente, sino también en el núcleo familiar. Y si lo pensamos a más grandes rasgos, en el Estado. ¿Por qué? Porque esos pacientes tienen que ser financiados, esos pacientes no pueden seguir con una vida normal. Entonces, eso es la importancia de este tema. En Uruguay, por ejemplo, son 6.000 casos por año, aproximadamente, de ACB. Y en el caso del hemorrágico, estadísticamente, por ejemplo, si uno sufre una hemorragia subaracnoidea, que es un tipo de ACB hemorrágico, un tercio de los pacientes se mueren en el momento. Un tercio queda con secuelas y un tercio sobrevive siempre que después se realice cierto tratamiento en el ACB. ¿Qué provoca un ACB? ¿Qué provoca que el secuágulo y que la sangre deje de circula? En el caso del ACB isquémico, y vuelvo a su primer pregunta, hay múltiples factores. Pueden ser en niños mucho menos frecuente, obviamente. Y en adultos existen factores de riesgo cardiovascular que se comparten los mismos con los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, con el corazón. ¿Cuáles son esos? Y por eso nosotros tenemos que educar a la población, y le agradezco la invitación. El tabaquismo, la hipertensión, el sedentarismo, la mala alimentación. Todos esos son factores que favorecen a que se formen placas de colesterol, a que haya disminución, alteraciones en el flujo, a que disminuya el calibre de las paredes. Todo eso favorece los ACB. Entonces, hay una cadena. Nosotros cuando hay un ACB, nosotros le llamamos que se activa el código stroke, decimos en el sistema de la salud. ¿Y qué es eso? Y que se activa una serie de pasos para tratar de tratar ese ACB en forma rápida. Yo siempre le explico a los pacientes. Es como que usted se hunde en el agua, abajo del agua. Le va a faltar el oxígeno. Si usted sale al minuto, probablemente sale y está bien. Si usted sale a los 15 minutos, hay probabilidades de que salga y quede con alguna secuela, hay probabilidades de que sobreviva o hay probabilidades de que se muera. Esto es lo mismo. Por cada minuto que se interrumpe el flujo sanguíneo cerebral, dos millones de neuronas se mueren. Entonces, nosotros decimos que es un problema, es una enfermedad tiempo dependiente. ¿Sí? A nivel científico, nosotros hasta las 6, 8 horas, en la mayoría de los casos, se puede tratar un ACB. Y en algunos casos incluso hasta 16 horas o 24. Pero eso depende del resto de oxígeno que usted tenga en el cerebro. Hay pacientes que tienen un ACB, se trata a la hora y capaz que queda con secuelas. Hay pacientes que tienen un ACB y a las 3, 4 horas se tratan y quedan sin secuelas. Para nosotros es importante educar y activar toda esta cadena. ¿Qué significa? Educar, lo podemos dividir en dos partes. Una, la prevención es alimentarse bien, no fumar, cuidarse el colesterol, ahí está el hecho de alimentarse bien. Pero la otra parte es... Reconocer los síntomas. Eso, darnos cuenta. A esto venía. Nosotros tenemos la parte de prevención. Luego viene la segunda etapa, que es la educación a la población, que es reconocer el ACB. Esto es un evento brusco. Es algo que, por ejemplo, usted está hablando y de repente no articula las palabras. Depende de la arteria que se ocluya y de la función del cerebro que tiene esa arteria. Entonces, por ejemplo, usted está hablando, no le salen las palabras. Usted, de repente, no ve. No puede mover el brazo. No puede mover la pierna. Pierde el conocimiento en forma brusca. Vértigo en forma brusca. Son diferentes síntomas. Además, la típica es la comisura labial. Se le tuerce. Se le tuerce la comisura labial. Y todas esas son signos y síntomas que nosotros debemos reconocer inmediatamente. Si nosotros tenemos o un familiar lo tiene, inmediatamente consultar. Y nosotros tenemos que educar a la población y también al sistema de salud. O sea, el médico que va a recoger ese paciente, esto es una emergencia. Antes, estos eran urgencias. O iban y tenían su tiempo. Ahora es una emergencia porque nosotros decimos que el tiempo es cerebro. Entonces, la móvil tiene que ir rápidamente. Se activa el código stroke. Los médicos que están en el tomógrafo o en el resonador ya saben de que están yendo a buscar un ACV y lo están esperando. Llega el paciente, se estudia y se ve el tipo de ACV que es. Si es isquémico, por ejemplo, que es el que se tapa el vaso, hoy por hoy existen dos tipos de tratamiento. Uno, que es una droga que se hace por vía intravenosa que aproximadamente hasta las 4 horas y media se puede hacer, según la evidencia científica. Hay casos y casos. Y eso en los coágulos chiquitos lo rompe. Fragmenta el coágulo y si usted tenía una buena reserva de oxígeno y había pasado poco tiempo, tal vez recupera completamente y no pasa nada. Nosotros decimos que el cerebro estaba atontado, que estaba en penumbra, no había infartado. Hay otros ACV isquémicos, que son el 15%, en donde el coágulo es grande y la arteria que tapa es grande. Entonces esa droga no lo puede fragmentar. No puede. Hay que ir por vía mecánica, por un cateterismo cerebral. Pero hay que averiguar dónde está. Bueno, existen IMAES. Hace, en noviembre de 2021, el doctor Salinas, el ministro, puso este tipo de tratamiento en el Fondo Nacional de Recursos. Y a partir de eso, uno puede contar con esta terapia en forma gratuita. Entonces, un 10-15% son este tipo de ACV. Entonces, el paciente llega y lo que se hace es, se extrae el trombo por vía mecánica. Se hace una punción en la pierna, un cateterismo o en el brazo. Se llega hasta el cerebro, como vemos en algunas imágenes, ahí en las arterias, y se extrae el coágulo. Entonces, si el paciente tenía una buena reserva de oxígeno, el paciente recupera espontáneamente. Es increíble verlos en la camilla. El paciente está sin poder hablar, sin poder moverse, o sea, completamente afásico, se llama mipléjico. Uno saca el trombo y como que el paciente recupera la conciencia y de a poco comienza a hablar, comienza a moverse. Y al otro día, impecable. Doctor, para repasar. Nosotros, por ejemplo, notamos en algún familiar o en algún compañero ese tipo de síntomas que usted acaba de describir. Sí. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada más que llamar a la emergencia. Sí. Bien. Una vez que llega la emergencia y, bueno, tiene certeza, casi la certeza de que es un ACV, ¿qué puede hacer ese médico desde ese momento hasta que llega al hospital? Bueno, en realidad hay diferentes factores que uno va a hacer. Por ejemplo, aumentarle el nivel de oxígeno. Bien. Después ver los niveles de presión, cómo están y mantenerle unos niveles de presión adecuados para esa patología. Lo ideal es llegar lo más rápido al centro de salud. Lo más rápido posible hacer un diagnóstico, decir, esto es hemorrágico, es isquémico o es otra causa y tratarlo de manera adecuada. Si es isquémico, el protocolo ya está activo, se le hace la droga en el caso que haya que hacerlo. Si es para trombectomía mecánica, que es el cateterismo, se deriva a un centro de trombectomía mecánica en forma inmediata y se extrae el coágulo. He conocido un caso que no llevo a un ACV porque se hizo anualmente estudio, no lo voy a nombrar, porque además es una persona conocida, pero se hizo en los estudios correspondientes que se deben hacer anualmente, por más que uno no tenga síntomas de nada y se descubrió que tenía que bajar de peso y un montón de cosas. De una persona ¿a dónde voy? Porque esta persona era la persona más sana del mundo en el sentido de que no tomaba alcohol, no fumaba, no era, por decirlo de alguna manera, desprolijo con el alimento. Una persona que es saludable y tiene una vida saludable, ¿puede llegar a tener un ACV igual? Sí, claro. O sea, hay diferentes etiologías, causas que causan un ACV. Por ejemplo, el isquémico, estamos hablando de los factores de riesgo más importantes y de la causa más importante, pero hay otras causas, hay otras patologías más raras, por ejemplo, en los isquémicos hay pacientes jóvenes, traumatismos, un golpe y que se pueda, se llama disecar, lesionar el vaso y hace un ACV, o después los hemorrágicos que no dependen muchas veces tan directamente de esos factores de riesgo. Si bien, obviamente, que la hipertensión y el tabaquismo aumentan el riesgo, hay personas que nacen con las arterias más deficientes, más lábiles, tienen factores genéticos, los factores genéticos también son importantes, o hay otras causas como malformaciones arteriovenosas que le pueden generar un ACV y no está directamente relacionado a estos factores de riesgo. Tenemos que tener, por ejemplo, precaución y más cuidado si tuvimos padres, abuelos con antecedentes de ACV. Y bueno, depende del tipo de ACV. si yo tengo familiares, dos familiares directos, por ejemplo, que tuvieron aneurismas, eso se llama de que yo tengo mayor riesgo familiar de tener aneurismas y en ese caso estaría indicado un estudio para ver si usted también lo tiene. Depende de cada caso puntual. Doctor, perdón, pero volviendo un poco y a grandes rasgos a lo que pasaba con Ronnie Arias, ¿cómo puede ser que se tenga un ACV que no te des cuenta pero en absoluto? ¿Y cómo es que el médico se da cuenta? O sea, ¿qué resultado, no sé, o qué es lo que ve el médico que te hace decir bueno, me parece que tú tuviste un ACV? No conozco el caso puntual, habría que ver el estudio, pero hay áreas en el cerebro que se llaman no elocuentes, es decir, las áreas elocuentes yo ya sé que si se me infarta este sector no voy a poder hablar, este sector no voy a poder ver y así sucesivamente. Hay pequeñas áreas del cerebro que pueden dar como pequeños infartos silentes y bueno, no da síntomas, síntomas evidentes, pero después en un estudio por ejemplo en una resonancia o en una tomografía imaginológicamente yo veo el área de la secuela que tuvo. Entonces a raíz de eso hay que decir bueno, ¿qué pasó? ¿qué pasó acá? Y hacerle un chequeo de cuál pudo haber sido la causa, estudiarle como les dije las arterias del cuello, estudiarle el corazón, ¿de dónde vino ese coágulo? ¿por qué se formó? No me queda más tiempo pero tengo muchas preguntas. Le voy a hacer yo dos y me van a matar pero se lo voy a hacer igual. Obviamente si tenemos una vida saludable nos cuidamos, hacemos deporte y no tenemos excesos, el riesgo de tener una CV es muy poco, muy chiquito, ¿no? aunque lo podemos tener igual. Y la otra que le quiero hacer fuera del contexto se ha generado una, no polémica pero con el tema de Silvina Luna pero no específicamente voy a hablar de lo que le pasó sino de el límite, ¿cuál es el límite ese chiquito que hay entre por ejemplo dejar de asistir a una persona artificialmente y la eutanasia? Bueno, entramos en un tema muy delicado que puede tener muchas opiniones y connotaciones que tienen mucho peso también religioso, mucho peso médico. En estos casos hay que ver cada caso puntual. Hay la muerte cerebral, por ejemplo, yo no sé el estado de Silvina Luna si ya tenía muerte cerebral o no, eso es muy importante. Después el tema del dolor, o sea, cada caso puntual, digo, si el paciente está sufriendo o si no y en realidad mi opinión personal sobre la eutanasia en este caso me la voy a reservar. Perfecto. Doctor, le agradezco muchísimo. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a Matías Negroto.